Vamos a estar en la calle San Martín, con una cantidad de murgas que vamos a especificar. Enseguida la directora del área de Red Comunitaria estará hablando específicamente de cuáles son y qué cantidad de murgas tenemos. Nosotros simplemente desde la Secretaría de Cultura invitarlos a que sea una fiesta. Va a ser el lunes y el martes, 7 y 8, 8 y 9, lunes y martes 8 y 9, este feriado largo. Así que lunes y martes 8 y 9, a partir de las 15 horas, en todo el recorrido de la calle San Martín y con el palco central en la 9 de julio, este año con algunas modalidades interesantes que van incorporando nuestras murgas desde los barrios, como el hecho de agregarle alguna coreografía nueva, como el hecho de incorporar alguna letra a sus clásicos bailes o su música. Así que nos interesa sobremanera que también ellos puedan exponer, no son muchos, tres o cuatro murgas que desarrollaron una actividad en el palco. Así que vamos a estar en la calle San Martín con una cantidad de murgas que vamos a especificar. Enseguida la directora del área de Red Comunitaria estará hablando específicamente de cuáles son y qué cantidad de murgas tenemos. Nosotros simplemente desde la Secretaría de Cultura invitarlos a que sea una fiesta. Va a ser el lunes y el martes 7 y 8, 8 y 9, lunes y martes 8 y 9, este feriado largo. Así que lunes y martes 8 y 9, a partir de las 15 horas, en todo el recorrido de la calle San Martín y con el palco central en la 9 de julio, este año con algunas modalidades interesantes que van incorporando nuestras murgas desde los barrios, como el hecho de agregarle alguna coreografía nueva, como el hecho de incorporar alguna letra a sus clásicos bailes o su música. Así que nos interesa sobremanera que también ellos puedan exponer, no son muchos, 3 o 4 murgas que desarrollarán una actividad en el palco. Así que está el Secretario de Seguridad, Antonio Zúñiga, con nosotros, que se va a explayar específicamente lo que es el operativo de seguridad. Y simplemente decirles que nuestra intención es que desde las 15 horas hasta las 21.30 en que finaliza el desfile de todas las murgas en nuestra ciudad sea una verdadera fiesta para el pueblo comodorense, donde podamos disfrutar con las familias, fundamentalmente con los chicos. Hay una prohibición expresa de no jugar con agua, de no hacerlo con espuma. Por supuesto, la venta de bebidas alcohólicas está absolutamente prohibido. En los alrededores hay un trabajo que va a hacer a habilitaciones, la Secretaría de Gobierno a través de habilitaciones. En fin, toda una posibilidad de resguardo, de seguridad y de prevención para que esta sea una verdadera fiesta. En principio pedimos la colaboración de la policía, en este caso de la seccional primera. Sin ello esto no se puede lograr, digamos, porque es la parte principal en cuanto al tema de seguridad se refiere. Ahí vamos a contar con 60 efectivos uniformados para explayarnos en toda la zona donde va a estar concentrada la mayor cantidad de gente. Y el sector de las murgas, digamos, la concentración de las murgas como recién lo manifestaban, digamos, el Secretario de Cultura, es ahí en Italia y San Martín. El recorrido se va a hacer sobre San Martín hasta 9 de julio. Todo ese sector va a estar, obviamente, controlado por la fuerza policial. Más allá de la fuerza policial va a estar gente de la Secretaría de Seguridad Municipal, también trabajando codo a codo con la parte policial. Gente de seguridad patrimonial también que van a estar afectados, este personal, sobre la zona del sector de Palcón y las tribunas que van a estar enfrente al Palcón en 9 de julio y San Martín, donde va a haber una rampa destinada también para la gente con discapacidad. El operativo va a comenzar, digamos, en principio con notificaciones preventivas que se van a hacer a cada uno de los locales comerciales de todo el casco céntrico comercial que se llegue a detectar, más allá de la notificación que se haga por escrito con personal de habilitaciones comerciales. En ese horario, si se llega a determinar que estén vendiendo bebida alcohólica, automáticamente queda clausurado, se le habrá el acta y después va a tener que dar explicaciones en el juzgado, en el juzgado de falta que corresponde. En cuanto al tema de la venta callejera de espuma, también se va a tratar de prohibir, sabemos que siempre esta cosa es bastante difícil lograrlo porque sabemos que generalmente viene mucha gente con la intención de aprovechar este tipo de eventos para realizar su negocio ilegal de venta de espuma porque la mayoría no tienen un permiso habilitante para llevar a cabo este tipo de actividad comercial. Le pedimos la colaboración de toda la... porque sin la colaboración de la gente que va a estar presenciando este tipo de espectáculo, no se va a lograr una fiesta como recién decía el secretario. La idea es que esto sea una fiesta, una fiesta para todo comodo, que la disfruten todos y si todos colaboramos, ponemos un granito de arena, esto se va a llevar en forma normal y pacífica y de esta manera podemos lograr que los carnavales puedan trascender año tras año como recién lo manifestaba el secretario. Esto es un espectáculo, una fiesta para todo comodoro, logremos que esto sea en forma, digamos, en paz y armoniosa, que todos colaboren para que estas cosas se hagan con tranquilidad y en familia. Gracias. 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 Gracias.